Para seleccionar los toros y rebaños hay que hacer una evaluación genética y de esta forma identificar a los individuos superiores, ya que son la base en la reproducción económica. Hoy en día hay que hacer uso de las evaluaciones genéticas para poder seleccionar los toros y seleccionar los rebaños. La evaluación genética es extremadamente importante para poder identificar realmente a los individuos superiores y poder seleccionar a estos individuos que son la base del aumento de la producción económica y de la rentabilidad en los rebaños. ¿Pero qué son los DEVs? El experto Ávila nos explica. DEVs es la diferencia esperada de progenie y es la medida que se usa para ver, cuantificar la evaluación genética. Es decir, que si la DEV de un toro, por ejemplo, para pesar de este T es más 10, significa que los hijos de ese toro van a tener 10 kilos más que el promedio de la evaluación. Y si es menos 10, serían menos 10 kilos al de este T que es el promedio de la evaluación. Esto siempre comparando todos los animales que estén dentro de la misma evaluación. Para poder trabajar dentro del programa de mejoramiento genético, tenemos que adjuntar datos, registros de producción, peso de nacimiento, entre otros. Para poder trabajar dentro del programa de mejoramiento genético, hay que juntar datos, tanto de la parte de pedigrí, registros de producción a las edades, digamos, de peso al nacimiento, peso al destete, peso al año, de circunferencia escrotal y algunas otras, en las cuales, que son las edades, digamos, donde estas características tienen más heredabilidad. Y todos estos datos, junto con los datos de familia de pedigrí, son evaluados dentro de modelos biostadísticos para analizar cuáles son los animales superiores, promedio e inferiores. Según el experto, muchas personas tienen los datos correspondientes para una evaluación genética, pero no la utilizan, sin pensar que el primer cliente debe ser el propio rebaño. Entonces, se debe usar estos datos para el mejoramiento de su animal. Exacto, hay mucha gente que junta datos, tiene datos, digamos, pero esos datos no son procesados en una evaluación genética y a veces son procesados en una evaluación genética, pero no son utilizados. El primer cliente debe ser el propio rebaño donde se generan esos datos, debe ser el primero en usarlos y a partir de ahí poder aprovechar del mejoramiento que se genera de esos animales. Manuel Ávila da una recomendación al productor. Es importantísimo poder tener un evento como el que estamos participando, donde empresas, personas particulares, personas que se dedican al campo de la investigación, puedan estar mostrando, digamos, qué es lo que hay de más nuevo, de más avanzado, porque todos estos descubrimientos y todos estos avances no son nada sin que el productor los use. A medida que el productor use esta tecnología, es que realmente se consigue el avance de los rebaños, tanto de ganado bovino como de las otras especies que estamos viendo aquí en este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!